Bueno, hoy aquí voy a mostrarles lo que son los nuevos O'Play Gascan. Estos. Vamos a ver. La caja. La bolsita con sus lentes. Y... Vean esto. Los nuevos O'Play Gascan. Están geniales. Como pueden ver, es un color azul. Muy nice. Y... Vamos a ver. Se ajustan perfectamente. Como pueden ver. Simplemente geniales. Ahí quedó. O'Play Gascan. Ah... Super. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.